¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos una sopa de pescado. Los ingredientes que necesitamos son 150 gramos de cebolla, 100 de pimiento verde y 100 de pimiento rojo. Estas tres cosas tienen que ir muy muy finitas picadas, ¿veis? Así. Si lo podéis hacer con un robot, mejor que mejor. Luego son 200 gramos de tomate triturado, 300 gramos de pescado blanco. Yo voy a utilizar merluza sin piel, vosotros el que más os guste y la encontréis en el mercado en el momento. 200 gramos de gambas crudas, 200 gramos de chirlas o almeja, igual a lo que vosotros encontréis en el mercado. Dos huevos cocidos, dos pastillas de caldo de pescado, dos ajos, una guindillita que es opcional, sal, una hoja de laurel, pimienta, aceite de oliva y agua. Lo primero que he hecho ha sido pelar las gambas. Los cuerpos los vamos a reservar y con las cáscaras vamos a hacer un fumet. Para ello ponemos una sartén, una cacerola al fuego y le echamos un par de cucharaditas de aceite. Llevando un poco de temperatura, echamos todas las cáscaras y las vamos a agregar un poco y las vamos a ir aplastando. Mientras que se rompan bien. Esto lo hacemos para sobre todo las cabezas que suelten todo el gustillo. Sin miedo, ¿eh? Esto lo hay que aplastar bien. Y la vez que ya lo hemos rehogado y hemos aplastado bien, los voy a echar aproximadamente medio litro de agua. Y las voy a tener cocidas durante 15 minutos. Una vez que está cocida, este caldo lo voy a colar bien y lo vamos a reservar. Mientras se nos hace el fumet, vamos a empezar con las verduras. Cogemos una cacerola, que sea honda. Le echamos un par de cucharadas de aceite de oliva. Y aquí tengo la cebolla y los ajos muy picaditos. Y los pimientos también, ¿veis? Yo lo he picado con máquina. Lo vamos a añadir todo. Le voy a añadir un poquito de sal. Y lo vamos a sofreír durante un par de minutos. A continuación, le voy a añadir el tomate. Y lo vamos a rehogar bien. Todo juntito, que se mezclen bien todos los sabores. Ya está todo bien pochadito. Y ahora le voy a añadir el caldo del fumet, que yo lo tengo bien colado. Las dos pastillas de caldo. La hoja de laurel. La guindillita que acordaros que es opcionada. Un poco de pimienta. Y aproximadamente un litro de agua. Lo voy a mover un poco. Y lo voy a tener cociendo aproximadamente 15 minutos. Ahora vamos a rectificar el punto de sal. Yo ya lo he probado. Y creo que le hace falta un poquito más de salsa. Lo voy a añadir. Seguidamente, el pescado, que lo tengo partido ya a trozos. No lo partas muy pequeños, porque como ahora tiene que cocer un poquito, si son trozos pequeñitos, se deshacen. Entonces, que sean trozos más o menos así, regulares. Añadimos. Con cuidado de no salpicarnos y quemarnos. Te añado también las gambas. Las chirlas o almejas. Y el huevo, que también lo he partido a trozos. Como veis, unos trozos más o menos regulares. No muy pequeñitos tampoco. Y lo voy a tener cociendo todo junto unos 5 minutos, a fuego medio. Por último, lo que vamos a hacer es, a la hora de comerla, espolvorearla con un poquito de perejil fresco. Y ya tendríamos lista nuestra sopa de pescado. Probadla, porque está realmente deliciosa. En mi casa solemos comerla en fresas especiales. Así que ya me contaréis. ¡Hasta pronto!